El próximo viernes, 5 de febrero, la Alianza Francesa en Managua será escenario de un espectáculo muy especial. Se trata de Noches de Cabaret. Y para conversar sobre este evento se encuentran con nosotros el coreógrafo cubano Yandy Martínez y Clelia Sandino, organizadora del evento Noches de Cabaret. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a vos por invitarnos. Clelia, antes que nada, el cabaret no es algo que se conozca o que se represente mucho en Nicaragua. ¿Qué te llevó a tratar de traer este tipo de espectáculos aquí? Sí, de hecho cuando estábamos empezando a formular la idea, cuando yo decía cabaret, una par de veces que lo pregunté a algunas personas, pensaban en algo como nudismo. Y en realidad me di cuenta que aquí en Nicaragua hay una idea errada de lo que es el espectáculo estilo cabaret. Y para las personas que hemos tenido la ventaja de salir del país, visitar distintos continentes, hemos tenido la oportunidad de saber que un montaje de un espectáculo estilo cabaret es totalmente distinto. Trae todos los ritmos danzarios, trae todas las disciplinas, humor. De hecho ha sido escenario para hablar de problemas sociales, llevarlos a escena de manera humorística, de manera en forma de la danza. Entonces yo sabía que aquí solamente un sector de la población teníamos la oportunidad de saber lo que era eso. O las personas que son profesionales de la danza, que las hay aquí en Nicaragua, pero como no hay los recursos y no hay público, porque es algo desconocido para la mayoría, entonces no se conocía. Empezamos a hablarlo, yo toda la vida he sido amante de los espectáculos de musicales, he logrado viajar a varios países de Europa, he logrado viajar a Estados Unidos, estuve en danza muchos años, entonces estoy familiarizada con eso. Mi hermana mayor participa en musicales, en los de Abroquén, por ejemplo, y ha sido como lo más cercano que ha habido aquí en Nicaragua de musicales. Yandy, vos venís desde Cuba, donde hay una larga tradición del cabaret como manifestación cultural, ¿sentís un gran peso de responsabilidad de introducirnos a esa disciplina? ¿Qué pasa? Que primero los bailarines aquí no están acostumbrados a este tipo de género, y tampoco están acostumbrados a este tipo de trabajo, donde tienes que bailar, actuar a la vez, tienes que desdoblarte muchas cosas, entonces es bien difícil para ellos. Es decir, pienso que en esa parte va a ser una escuela grande para todos los bailarines de este país, a los artistas también, que vean este trabajo que estamos haciendo. En Cuba vos bailás en el Tropicana, que es un legendario cabaret que tiene fama mundial. ¿Cómo es la vida de un artista del cabaret en el Tropicana? Bueno, para mí creo que, bueno, vivimos en Tropicana prácticamente, entramos tres de la tarde y nos vamos doce de la noche, y somos como, creo que una familia, ya conoces a esas personas más que a las personas de tu casa, porque estás más en ese centro, que vas nada más a casa a dormir. Pero es muy bien, sobre todo te prepara mucho para tú trabajar en cualquier lugar. Puedes trabajar en cualquier otro espectáculo que ya vas a estar preparado para eso. Eso te desdobla, te hace ver, es decir, todos los días tenemos más de 100 visitantes que nos visitan, entonces tenemos también que trabajar y hacer cada número, tenemos que actuarlo de forma diferente. Tenemos cuadros donde hacemos historia de afrocubanas, que es bien famoso, hacemos tiradas acrobáticas y cosas, es decir, es bien variado. Es una cuestión multidisciplinaria, tenés que saber hacer muchas cosas. Aparte que tenés que prepararte, das clases diariamente, ensayos diariamente, las clases son fuertes para prepararte y poder rendir dos horas de espectáculo. El público que va a llegar a la Alianza Francesa el próximo viernes, ¿qué va a encontrar? ¿Qué le van a presentar? Una variedad. Mira, yo creo que en los muchachos que nosotros elegimos hubo un proceso de audición. Yo te comentaba que son chavalos que han pasado toda su vida bailando, tanto en las escuelas estatales como en algunas escuelas privadas. Vos lo que vas a poder ver es variedad. Hacemos como un repaso de los grandes musicales, jazz, cosas estilo Broadway. Vas a encontrar ritmos latinos. Hay un bloque latino también que tiene una historia. Eso sí, en todas las presentaciones, todos los números que nosotros preparamos, tiene una secuencia lógica y tiene una actuación, una interpretación. Hay una historia que contar. No se eligieron... No son números al azar que no tienen nada que ver entre eso. Todas se pensaron, se escribió una secuencia. Yandy tuvo, tiene una cabeza increíble. Un largo tiempo, desde que empezamos a hablar sobre eso, ya empezó a crear el espectáculo en casa. Empecé a editar la música yo mismo, yo buscaba la información, todas las cosas. Entonces creé mi historia de lo que pienso que debe ver el espectador, que nunca ha visto, por ejemplo, Moulin Rouge, o nunca ha visto quién es Life Aminelli, o nunca ha visto cosas como esas, que son importantes para... Es como una introducción en este mundo. Sí, una introducción en el mundo del espectáculo. ¿Qué es lo más difícil? ¿Cuál fue el mayor desafío con el cual vos te enfrentaste? Bueno, ya uno de los más difíciles fue hacer que los hermeses se desdoblaran. Ahora de vestuar y bailar. Saber, ¿qué pasa? Cada número, el bailarín debe saber qué quiero decirle al público. Desde el principio que estoy montando el número ya, o me lo están montando a mí, por ejemplo, yo como bailarín, tengo que saber qué quiero decirle al público. Y luego de ahí voy a sacar el número. Es decir, no es nada más bailarlo, sino interpretarlo. Y eso es algo que pienso que es el reto más grande que he tenido aquí. ¿Cómo funciona ahí? Así que ellos lo logren. ¿Cómo funciona el acceso al espectáculo? ¿Está abierto a todo público? Está abierto a todo público. Las entradas, de hecho, están a la venta en la Alianza Francesa. La presentación será en el Teatro de la Alianza, entonces ahí están las entradas. Estamos súper apoyados por Ratatouille, el restaurante que está ahí dentro de la Alianza. Entonces, ahí pueden encontrar las entradas y cuestan 220 córdobas el día del evento. Tenemos un precio de preventa, que son 170 córdobas. Posterior al espectáculo, nosotros tenemos una fiesta, un baile social con DJ. De hecho, vamos a tener una participación muy especial de un grupo de zanquistas de León, que se llaman Fuego y Son. ¿Y todo esto por el mismo precio de la entrada? Por el mismo precio de la entrada. Si vos compras la entrada del espectáculo, puedes entrar a la fiesta. Si únicamente quieres ir a la fiesta, tienes la opción de pagar solamente 50 córdobas y entras, pero no puedes ver el espectáculo. Bueno, enhorabuena por esta iniciativa de traer esta manifestación artística a Nicaragua. Muchas gracias, Clelia Sandino y Andy Martínez. Y ya saben, entonces, los boletos ya están a la venta en la Alianza Francesa a un precio especial para el espectáculo que tendrá lugar el próximo viernes 5 de febrero.